Elías Agua, presidente de Corpo Miranda, reinauguró una cancha deportiva recuperada en el barrio El Nazareno de Petare. Dijo que tienen mucho por hacer en la entidad para la comunidad. Agua recorrió la comunidad y escuchó las necesidades de los habitantes de la zona. Destacó que deben involucrar a los jóvenes en actividades recreativas en las que la juventud exprese sus habilidades y sus códigos. Lo importante es que la juventud no esté en la violencia. Lo importante es que la juventud no se deje consumir por las adicciones. Eso es lo importante. Luego, lo otro son sus expresiones, su forma de vestirse, su forma de cantar, su forma de bailar, su forma de expresarse, de hacerse visible. Tienen que ser respetadas y encauzadas positivamente hacia la paz y la vida como es lo que estamos haciendo. Agua señaló que otras 23 obras están en marcha en la entidad como parte del acto de inauguración. Hubo una demostración de niñas del grupo de danza Nueva Generación quienes viven en el sector y reiteró que la revolución es sinónimo de cambio. Destacó que todo lo que hacen es producto del legado al presidente Hugo Chávez.